segundo partido de la liga portuguesa hoy toca el boavista y si nos vamos a enfrentar al porto porque me he puesto a investigar y he visto que el boavista tiene como rival a este grandísimo equipo de portugal por lo tanto he dicho bueno es que tengan miedo a morir que no nazca y ya está esa es la conclusión vamos a hacer lo que podamos espero que no me condicione mucho el rival a la hora de ponerle la nota a este equipo y ya está y me acabo de enterar que la liga portuguesa tiene 18 equipos mirando la tabla lo cual me alivia porque son dos vídeos menos que grabar bueno vamos a ver nuestro 11 pero que nos ponga una animación bonita 4 141 una formación equilibrada 5 defiende 5 ataques no es que nos trae el porto hay cosita estuve viendo a otavio creo que fue en el mundial con la selección de portugal y me gusta cómo juega ese hombre hay dos papas guay 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 bueno voy a mirar que nadie estrenó en azul no lo vi tanto en la entrada diestro mando a diestro todos son diestros todos son diestros mano al lateral izquierdo y el centro izquierdo magnífico donde tenemos un portero con 66 de media 10 me gusta me gusta lo que veo llega con la eso vamos ¿Qué pasa?, eso él es ¿Qué pasa?, el gol te da el gol que lleve la maldita siempre کہa, se espera de caerla un gol ¿Qué pasa?, ¿no?, el gol y el gol Estoy frío, ¿eh? Llevo varios días sin jugar FIFA. No me lo tengáis en cuenta. Vale. Tío, parece esto una equipación de la Juve. Esto que se le va a la olla y un año hace una camiseta extraña. Era peligroso, ¿eh? Cuidadito. Oof. Marcano. Steven Eustachio. Uribe. Ostras. ¡No! Bien portero. Esto es verdad, tío. Portero de 66 de media. Tengo miedo. ¿Qué es lo que se puede hacer con este? ¡No! No, ya está. Salgo. Gracias. ¡Vaya mierda ahora! ¡Vaya mierda ahora! Bien. ¡No ha sido difícil para el keeper! ¡Ahora! ¡No ha sido lo que se ha ido! ¡Pérez! Salvador, agra. ¡Ja, que es lo que pasa! ¡Ja, que es lo que pasa! ¡No ha sido lo que pasa! ¡No ha sido lo que pasa! ¡No ha sido lo que pasa! Joder, eh, estás pa' allá Bien BUP Qué glaz Madre mía, cómo remata Ha llegado ahí como un tren BUP Golazo que sube al marcador GORRE Ahí estaba Pepe Tengo que centrar donde no esté Pepe BUP ¡Qué salida! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nosotor! ¡Tres imb fartura, bueno, no botul! ¡Up! No, 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 si, bien portero Ibrahima Kamara Happy to pass the ball but remaining patient And still looking for space Pop He pecado mucho de magia, magia negra, magia oscura Vamos allá No Y yo, defensa ¿Dónde estáis cabrones? Ah, por culo Corre, corre como el viento perdigón Es el fútbol de los puertos Bueno Tomas por culo, vamos Vale, ya Pues ya se lo da tiempo a esto La nota de este equipo es un 4'79 6'9